Buenas gentes, todo lo más destacado de la mañana de hoy en el desmarque, los cinco flashes informativos de esta casa. Europa regresa a San Sebastián al Real Arena, el Nápoles prueba de madurez para una real sociedad que busca el primer puesto del grupo en esta Europa League y con el protagonismo de David Jiménez Silva, que ya se ha echado el equipo a la espalda y ejerce como el auténtico líder. Lo volverá a ser esta noche frente al Nápoles. Carles Tuzquez convocará elecciones en el Barça cuando sea posible el presidente interino de la gestora del FC Barcelona ha hablado de la mala situación económica del club y de las próximas elecciones. Ensayo general en el Benito Villamarín entre el Betis y su filial para la visita del Elche, el cuadro de Manuel Pellegrini tiene que ganar ya, sí o sí después de varios resultados negativos en la Liga, sobre todo después de la última derrota frente a la Real Sociedad. Atel Valencia ya tiene a sus cinco capitanes, a Contopio, a Llamado Menequiga, ya se le une Gabriel Paulista y Carlos Soler. Me parece mal, me parece una injusticia y me parece que yo no me equivoqué aquel día, simplemente eso. No fui yo el que se equivocó aquel día, el día de las declaraciones. Y estas serán las declaraciones de Cervera tras conocer que puede ser sancionado con cuatro partidos. Mañana mucho más chicos, que paséis un buen día, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!